¡Suena, camina! 16, almacen, sueño, muchos miedos que contar Tan pasos conseguimos que se hiciera realidad Llegamos con las maletas, una meta que alcanzar Y una caja de canciones que no dejan de sonar No pienses que no puedes más Grita fuerte y lucha hasta el final Seré tus alas, tu vuelo No mires al suelo, que esto acaba de empezar Y te espero en medio de una eterna despedida Necesitamos que levantéis esa mano arriba al cielo Con el cuerpo Camina, da un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede frenar Nada nos puede frenar Y siente que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno es la botella Aquí nos conocimos, una extraña realidad En un mundo paralelo, imposible de explicar Compartiendo nuestras letras, escribimos la canción Dos acordes mal tocados Pero mucho corazón Seré tus alas, tu risa, tu fuerza me inspira Si no sabes cómo seguir, improvisa Que yo estoy contigo En cada estrofa de tu vida Esas manos arriba ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Toma, da un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede frenar Nada nos puede frenar Y siente que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno es la botella ¡Oye! ¡Oye! Camina conmigo y sueña voz alta Seré tus alas, tu solo santa y canta Acompáñame este viaje de la vida Tu voz es lo único que me hace falta Y siente que esta música no tiene final Cada nota, cada golpe de la instrumental Es un rido Que sin cada uno de nosotros No tendría sentido Las palabras en la mesa derramaban ilusión Uniendo nuestras gotes Y esperando ver el sol Casi había amanecido Y la luna apareció Soñando despierto Al ritmo de una emoción La vida La un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede frenar Puede frenar Y siente que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Lo bueno está por llegar Camina ¡Aplausos y gritos! ¡Esa vez! ¡Esa vez!